5 de la tarde con 7 minutos, bienvenidos a tu programa Tu Vida en Balance, nos da mucho gusto que nos pueda sintonizar a esta hora de la tarde, siendo las 5 de la tarde, nos encanta acompañarte siempre con temas que son precisamente para mejorar tu calidad de vida y tu salud. El día de hoy, bueno, también tenemos otro tema importante y sobre todo que se acerca el día del abuelo, el 28 de agosto y hoy vamos a hablar de la alimentación en la tercera edad, tenemos ya especialista en cabina y esperemos que si tienes alguna persona de la tercera edad en casa, si conoces a alguien, si tienes alguna tía, alguna amistad, precisamente este programa es para ellos y si tú puedes darles esta recomendación o pedirles que lo sintonicen, bueno, será un honor que nos escuchen a través de la señal del 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, les damos la bienvenida y aparte agradecerles mucho su preferencia y pues también darle la bienvenida a Alejandro Sánchez que está incorporándose al programa y bueno, pues paso micrófonos a nuestro conductor. Hola, hola, buenas tardes, una disculpa, son las cinco con ocho de la tarde, gracias por acompañarnos, ya escuchaban a Claudia, les da la bienvenida a este programa Tu Vida en Balance, sí, qué bueno que estás acá, pues corriendo, como siempre, sí, a veces corremos más, a veces corremos menos, pero siempre andamos corriendo sin. Hoy nos traes un tema interesante, fíjate que el 28 de este mes estamos celebrando el Día del Abuelo y vaya, es un sector de la población que día a día crece, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo y nos preocupa cubrir como este sector de la sociedad que además genera un estigma. La semana pasada hablábamos con una experta que nos hablaba justo en este proceso de la vejez, o sea, no es difícil llegar a la vejez, lo difícil es cómo vivir con los prejuicios y con los estigmas que implica llegar a la tercera edad. Parece que la sociedad nos obliga o nos enseña a no envejecer, entonces es una búsqueda y una lucha constante con tratamientos anti envejecimiento, o sea, parece que la vejez es algún lugar donde nadie quiere llegar. Pero te comparto sí que quienes ya están en esta etapa, quienes ya están cerca de los 60 o rebasan los 60 años, la plenitud y el bienestar puede ser un sinónimo de esta tercera edad. Y hoy tú que eres experta en alimentación, bueno, nos traes el tema de justo alimentación en la tercera edad, si no sé qué opinión tengas de esto. Así es, Alex, pues gracias por invitarme, primero que nada pues estoy súper contenta de estar aquí y bueno, yo la verdad es que creo que sí hay un camino anti envejecimiento, yo creo que puedes estar rejuveneciéndote todo el tiempo, obviamente somos estructuras disipativas, esto quiere decir que con el tiempo nos vamos disipando, pero podemos hacerlo de una forma maravillosa, sobre todo abrazando como esta parte de que el tiempo pasa y bueno, haciendo lo que nos toque para llegar a buen término. Claro, bueno, además que llegar a la vejez con salud y con plenitud es una responsabilidad personal, aquí lo menciono mucho, yo creo que el parámetro más importante de tu vida es hacerte responsable de ti, de tus emociones, de lo que sientes, pero sin duda yo creo que la alimentación es el parteaguas entre si llegas a los 60 años con plenitud o si llegas a los 60 años con enfermedad. Sí, por supuesto, pero además yo creo que cada vez se va recorriendo un poquito más, ¿no? La entrada a la vejez, o sea, ahora, bueno, yo me acuerdo de mi abuela a los 50, que yo estaba pues chiquita, ¿no? Tendría unos 8 o 9 años, no sé, este, pues yo ya la veía, o sea, abuelita, ¿no? Y ahora pues una mujer de 50, bueno, está en su plenitud, o sea. Sí, fíjate que yo creo que con los 30 llega una ligera madurez, a los 40 empiezan a llegar los estados de plenitud y de ahí para arriba, bueno, el ser humano, este, llega a esos estados. La alimentación, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que sea el papel que toma? O sea, una persona que se alimenta bien y una persona que se alimenta mal, cuando llega a una tercera edad, ¿crees que sea un tema importante? O sea, ¿un partido es importante en la vida? Por supuesto, es un factor determinante. Yo creo que, pues, eres lo que comes, básicamente, ¿no? Entonces, este, si tú le das buena materia prima a tu cuerpo para que se esté construyendo cada día, pues vas a tener un cuerpo atlético, ágil, grácil, ¿no? Claro. Sin sobrepeso y sin molestias y sin síntomas y sin tejidos dañados y sin órganos dañados. Entonces, vas a seguir funcionando perfectamente hasta los 70, 80, 90, 100 años, hasta donde quieras llegar. De hecho, fíjate que justo el día de ayer veía un documental que se llama Happy, lo recomiendo ampliamente, si alguien tiene esta compañía en Netflix con cargo a tarjeta, véanlo. Happy, justo habla de esto, hay un récord mundial en el mundo de la isla de Okinawa, en Japón, donde tienen a los seres humanos más longevos, o sea, son comunidades de ancianos de que rebasan los 100 años de edad. Y justo este documental explica y estudian de qué dependen, ¿no? Y fíjate que además de la alimentación, el ser feliz, también es un parte algo así importante, ¿no? Claro, pues es la gestión de emociones, ¿no? Que también lo hemos platicado aquí, no puedes utilizar solamente un factor como la parte básica de tu salud, o sea, es interdependiente. Hay la parte física, la parte emocional, la parte intelectual. Sí, pero fíjate también qué asombroso, hay una coincidencia con Asia en Japón, también y en China, aunque China tiene las ciudades más contaminadas del planeta, generalmente los asiáticos son longevos y son delgados, o sea, en Japón no se conoce la obesidad, o es muy aislada. Y padecen muy pocos tipos de cáncer, entre ellos no padecen los que son hormonodependientes, ¿por qué? Porque no consumen leche. Aparte de la leche, los altos consumos de arroz como monosacárido que absorbe el colesterol de la sangre, el vasto consumo de algas y de hongos que tienen como cultura en Asia, es algo que no hemos... Logrado integrar. Exacto, no lo hemos integrado en sociedades como América, ¿no? Como en Occidente, América Latina. Bueno, pero acá tenemos distintas variedades de alimentos que también hacen su parte, ¿no? Acuérdate que también es súper importante como la regionalidad. Claro. La naturaleza nos da en cada región lo que se necesita de acuerdo a... Lo que necesitas. Pero pues no lo aprovechamos. Sí, mira, yo sigo creyendo que en México y en general el continente americano tenemos una de las alimentaciones más terribles del mundo. A lo mejor soy fatalista y un poco extremo, pero en lo que he estudiado de cultura alimenticia, me doy cuenta que los mexicanos, por ejemplo, usamos muy pocas verduras y usamos muy poca fruta. Entonces, la deficiencia en vitaminas, en minerales, desde los niños... Yo fui de la generación de los Gerbers, pero ahora está la generación de las fórmulas. O sea, ya la madre, poco se preocupan las madres jóvenes por amamantar en los primeros seis meses de lactancia. Yo creo que, fíjate que ahí sí voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo no creo que no es que se preocupen, es que falta información, falta apoyo social y falta, pues, muchísima cultura. Claro. Y bueno, si tú vas al pediatra, en quien confías, porque es el médico, y te dice, señora, dele mejor esta fórmula, pues bueno. Pues, ¿qué hacemos, verdad? Vale, sí, regresamos con más, 5.14 de la tarde. Mi nombre es Alejandro Sánchez, comuníquense a cabina 3122-1190-3647-1883. Hablamos de alimentación y sus múltiples factores determinantes en la tercera edad. Pónganse en contacto, siguen escuchando tu vida en balance. Sin, pues, regresamos contigo. Alimentación y tercera edad. Nos fuimos con la lactancia, este periodo que te platicaba que ahora las nuevas generaciones son de fórmula. Y me comentabas algo muy interesante fuera del aire. Me decías que ahora la gente no envejece a los 60. Y es verdad, la gente comienza a envejecer realmente a partir de los 70, 75 años. Podemos encontrar gente totalmente productiva, incorporada en sus áreas laborales, plenos y además gozando de salud con 60 y 65 años. No, bueno, sí, facilísimo. O sea, 65 yo creo que es muy buenísima edad. Claro. Digo, también a través de la tecnología, de la información y de estos progresos naturales de las sociedades en el mundo, pues sí, yo creo que también hay. De hecho, se habla que en México para el 2050 va a haber más ancianos que jóvenes. ¿Sabes? Como estadística. Ok. Las Afores y toda esta gente empieza a colapsar porque pues la calidad de vida debe de ser mejor. Claro, así debería de ser. ¿Cómo crees sin que se deba de alimentar alguien para llegar a la tercera edad? De manera plena, sin cardiopatías, sin osteoporosis, que es muy... La osteoporosis viene directamente con la menopausia y con la andropausia en hombres, pero creo que mujeres la padecen un poco más. Pero bueno, ahí es mucho más el factor de acidificación del cuerpo que la cuestión hormonal, o sea, eso sí está como que ya determinado. O sea, es mucho más el factor acidificante del cuerpo. Claro. Y bueno, pues la respuesta sería, ¿cómo? Pues alcalinizándonos, ¿no? O sea, comiendo de forma alcalina. Todavía hay muchas dudas. ¿Sabes qué alimentos son los que te acidifican? De hecho, el cáncer es una hiperacidificación del pH, del potencial de hidrógeno. Pues es un pH ácido. Un pH ácido. ¿Cuáles crees que tú sean los alimentos que más te acidifican o que más dañan tu salud? No, no creo. Sé cuáles son los que más acidifican. Exceso de proteína animal, o sea, hablamos de carne, embutidos, lácteos, harinas refinadas, azúcar refinada, sal de mesa, que también es un alimento refinado. Esos son los que más acidifican. Son los que se deben de evitar o consumir con moderación. Evitarlos. Hay que evitarlos. ¿De verdad? Oye, yo tengo una duda con el café. Hay gente que apoya el consumo de café y hay quienes no. Bueno, a mí porque no me gusta, independientemente del área de la salud. ¿Tú qué opinión tienes del café? Mira, el café de entrada sí acidifica, ¿sí? Pero al mismo tiempo contiene antioxidantes en una cantidad importante. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es alcalinizar a través de frutas, verduras, granos integrales y semillas para que nuestros riñones estén lo suficientemente sanos y puedan filtrar una taza, dos tazas de café al día. ¿Es como el máximo permitido consumido al día? Sería como el recomendable, sí. Yo no soy fan del café. En el área holística, generalmente, quienes estamos en este medio lo evitamos. A mí me gusta. Yo tomo café. Yo no lo recomiendo, pero tampoco le digo a la gente que no lo tome. Claro. Solamente suena que si un persona, a mí el aroma me gusta, pero me parece muy ácido, me irrita a mí la mucosa intestinal y mejor lo evito. Ok, aquí lo importante sí sería consumirlo normal, o sea, no descafeinado. El descafeinado hace más daño que el que está normal. Entonces, una taza al día puede ser, claro, y con una alta ingesta de agua de frutas y verduras. Una taza al día o dos, hasta dos puede ser. Pues en el agua hay también sus recomendaciones, porque toda esta agua de garrafón que tomamos ahora es bastante ácida. Tiene tres de pH. El agua de garrafón. De hecho, fíjate que estamos... De cualquier marca que puedas decirme. Sí. Las marcas comerciales de garrafones y demás el agua botellada. Y de botella, claro. Fíjate que estoy buscando un productor local aquí en Guadalajara. Hay tres compañías aquí en la ciudad que te surten el garrafón de agua alcalina. Pues tú la puedes alcalinizar. Sí, pero fíjate que la receta del bicarbonato... Yo no soy fan del bicarbonato, porque contiene aluminio. Con limón. Y sabes, aparte que le cambia el sabor... El bicarbonato no contiene aluminio. El polvo de hornear, sí. Sí. El royal, sí. Sí, el proceso es aluminio. Pero el bicarbonato es bicarbonato de sodio. Vino un experto en la semana... A mí ya había gente que me había recomendado que tuviera cuidado con el carbonato, pero hubo un experto que justo nos comentó... No me acuerdo en qué tema ni qué día, pero nos comentaba que buscáramos... Fíjate, no sé si... Él lo dijo aquí al aire, que buscáramos el bicarbonato orgánico, porque generalmente el bicarbonato al que tenemos acceso tiene aluminio. Pues habría que checarlo, pero hasta donde yo soy, donde yo he leído y estudiado... ¿Escuro sodio? De hornear el que sí se procesa con aluminio. Y luego, fíjate, yo le eché una cucharadita a mi garrafón y le cambió totalmente el sabor. Claro. O sea, le sabe... Se sala. Sí, sabe como un agua fea, ¿no? No, me encantó ni el sabor. Y sabes también que me preocupa que a veces en redes sociales, sabes que se convierte viral la información. De repente se pone de moda que consumas agua de guanábana y que hoja del té de no sé qué. Y luego la gente empieza a utilizar indiscriminadamente este tipo de... Bueno, lo que pasa es que aquí, si no tienes como un criterio base, ¿no? Que te sostenga como algo sustentable, pues claro, nada es la panacea. O sea, ni el agua de guanábana, ni solo el agua con bicarbonato. O sea, de nada te sirve tomarte un litro de agua con bicarbonato si te la pasas comiendo pizzas, hamburguesas, tomas leche, ¿no? Comes muchísima carne, tomas refrescos. O sea, de nada te sirve. Claro. Medio equilibra por ahí el pH durante un rato en el cuerpo, pero pues va a tender hacia la acidez. Además los refrescos, sí, ¿no? Que también son los acidificantes por excelencia y que son altamente consumidos en México. Sí, por supuesto. Consumimos más refresco que leche en el país. Hay que tener cuidado, ¿no? Pues ni uno ni otro. O sea, ni leche tampoco deberíamos de consumir. Pues sí, es complicado, ¿no? La estadística, el índice de consumo en nuestro país. Además de frutas y verduras, ¿qué alimentos consideras importantes en la tercera edad? Alguien que está entre los 55 años, muy cercano, ¿qué debe de integrar? Bueno, mira, yo ahorita estaba pensando como en qué queremos cuidar, ¿no? Para ir llegando bien a la tercera edad. Pues yo creo que una de las cosas que nos preocuparían sería como ver bien la vista, ¿no? Otra sería como fortificar nuestro sistema óseo, precisamente para evitar la osteoporosis. Otro, generar masa muscular, ¿no? Para no perder estructura en nuestro cuerpo. Y la otra sería, pues bueno, como cuidar el sistema nervioso. Entonces, ahorita si quieres, pues vamos desglosando en estas partes, ¿qué alimentos nos servirían para ir reforzando? Claro. Además me gustaría mucho conocer su punto de vista y su opinión. Generalmente quienes nos escuchan son amablemente en nuestras radioescuchas, que oscilan de entre los 40 y los 60 años, ¿no? Yo creo que nos pueden dar un punto de vista o hacernos preguntas interesantes para ver de qué manera las podemos ayudar en la alimentación. Todas muy jóvenes y muy a tiempo. Por supuesto. ¿Sabes que el ser humano tiene la capacidad de vivir 5 veces la cantidad de tiempo que duran sus huesos en desarrollarse? Y aunque la ciencia médica opina diferente en la naturaleza, los seres humanos nuestros huesos se desarrollan en 25 años. Por 5 tenemos la capacidad de vivir 125 plenos, saludables y felices. Pues muy bien, mira, qué buen número. Y es, bueno, aunque ya incrementa, creo que el promedio está entre los 70 y los 80 años, ¿no? De calidad de vida en México. Creo que sí, sí, por ahí anda, entre 70. O sea, promedio de vida. O sea, es alto, ¿no? Promedio de vida. Para la alimentación, para la acidificación y para todo lo que consumimos, aún con las carencias de vitaminas y minerales, creo que es alto para la gente. Es un buen número, sí. Claro. Regresamos con más, ¿va? Claro que sí. Ojalá y se puedan comunicar con nosotros, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y nuestra línea WhatsApp, 33, 38, 22, 3208. Sigan escuchando tu vida en balance. 5, 35 de la tarde. Estamos de regreso. Ya tengo sus llamadas. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Sí, me alegra mucho el mensaje de nuestra radio. Escucha, nos lo envía vía WhatsApp. No nos deja su nombre, pero tiene 23 años. Obviamente nos comparte que no es de la tercera edad. Pero te pregunta, ¿por qué no recomiendas, ¿por qué no recomiendas tanto? Y no es que no recomiendas tanto, es que nosotros, tú y yo juntos, nuestra recomendación es que no se consuma leche durante la vida. ¿Tú puedes explicarles por qué? Sí, de hecho, bueno, ya lo habíamos platicado en otros programas, pero básicamente, y así como en general, lo que sucede es que la leche de vaca no es compatible con el metabolismo humano. O sea, la leche de vaca es una secreción glandular que sirve para que se desarrolle el becerro, ¿no? Entonces, no es compatible. O sea, aunque tenga los mismos nutrientes que la leche materna, hablando de calcio, de potasio, de magnesio, de proteína, de grasa, no está en la misma proporción que está en la leche materna. Entonces, esa desproporción hace que nuestros huesos se descalcificen. Entonces, contrario a lo que hemos creído todo el tiempo de que con la leche tienes huesos, dientes sanos, es justo lo contrario. No se acidifica y entonces este efecto lo que hace es ir a tomar elementos alcalinos de nuestros sistemas y nuestra bodega más grande de elementos alcalinos es el esqueleto. Entonces, pues de ahí es donde toma la sangre, ¿no? Para equilibrar su pH. Claro. Bueno, además hay que comentarles que la industria es muy inteligente. Detrás de una industria como son las lecheras o las grandes multinacionales hay un equipo de estrategia comercial y de mercadotecnia y se han vuelto muy inteligentes porque antes la leche era entera. Ahora la hacen light, la hacen descremada, la hacen endulzada. O sea, se dan cuenta que la gente, nosotros como consumidores somos inteligentes y entonces varían sus productos, pero no quiere decir que sean buenos. Sí, y esto de la incompatibilidad, bueno, suponiendo y asumiendo que sea una vaca que es de libre pastoreo, que no tiene hormonas, que no produce leche artificialmente, que ve pasta, que está tranquila, ¿no? Claro. Que no le dan antibióticos, pero además de todos estos elementos adversos que tiene la leche para nuestro metabolismo, pues le sumas toda la parte artificial, ¿no? De la producción de la leche. Claro, y además de la naturaleza, por sentido común, somos el único animal en este planeta que después de la lactancia consumimos leche y de otro animal. Por supuesto. O sea, hasta con sentido lógico. Siempre lo llevan mis cursos, claro. O sea, no hay como un equilibrio, pero agradezco muchísimo que te pongas en contacto. Rocío, Rocío Peña, quería preguntar de la acidez de las hierbas de olor secas para cocinar. ¿Se acidifican las hierbas cuando se deshidratan, sin como el orégano? No, no, para nada. Lo único que pasa con una fruta o una hierba deshidratada es que pierde su contenido de agua, pero a nivel nutricional es igual. ¿Y el chocolate? ¿Qué opinas tienes del chocolate, sin? El chocolate es maravilloso, siempre y cuando no tenga ni leche ni azúcar. ¿Y es difícil? Bueno, no, hay algunas tiendas que es 100% cacao. 70% tiene que ser. ¿70%? 100%. ¿Es imposible? Pues no imposible, pero te van a vender el cacao, el grano de cacao y es amargo. O sea, necesitas procesarlo al 70% para que pueda ser. ¿Y el 30% de qué es? Pues generalmente son endulzantes, puede ser piloncillo, puede ser azúcar mascabado. ¡Qué rico! O sea, busquen, además genera endorfinas, ¿no? El chocolate o dopamina. Por supuesto, y además es antioxidante, altamente antioxidante. Ahora que si pueden comer el cacao entero, yo le he probado entero, es amargo la semilla, el cacao, pero también tiene un sabor delicioso sobre el paladar. Nuestra radio escucha, Sin, tampoco me deja su nombre, pero nos pregunta que para un garrafón de agua, ¿cuánta es la cantidad correcta de bicarbonato para alcalinizarla? Pues es una cucharada sopera por cada dos litros de bicarbonato. De verdad, se me hace muchísimo. No, una cucharadita sopera. Yo le eché una cucharada al garrafón de 20 litros y me cambió el sabor literal. De verdad, yo ese garrafón lo tuve que utilizar para regar las plantas, no me lo pude tomar. Te lo agradecieron seguramente. Sí. Pero una cucharada sopera por cada dos litros, ¿sí? Si son 20 litros, estamos hablando de 10 cucharadas. Más o menos para un garrafón. Para un garrafón, sí. Total. Pero bueno, lo que puedes hacer es ir alcalinizando el agua que te tomas al día, ¿no? Que también el, ¿cómo se llama? Este factor de tomar agua tampoco es general para todos, ¿no? Está también parte de la mercadotecnia de que toma tus dos litros de agua al día. No, para nada. Tiene que ver con nuestro factor de peso corporal. ¿Por qué? Porque somos cierto porcentaje de agua. Entonces, no todos necesitamos lo mismo. La misma cantidad. No es lo mismo lo que se va a tomar un niñito de 6 años, por ejemplo, que un adulto que pese 100 kilos, ¿no? Por ejemplo, en un vaso de agua grande, ¿sabes dónde se me ocurre ahora? En el agua fresca. O sea, si tú haces un agua de apio con piña, le integras una cucharadita, media cucharadita de bicarbonato. Sí, ahí puede ser. Ahí puede ser. O sea, lo ideal para empezar a alcalinizarte cuando tú no tienes una correcta alimentación es tomarte una cucharada sopera de bicarbonato al día. Y ya la puedes ir distribuyendo en tu agua como tú quieras. Cuando ya sabes que tienes una alimentación alcalina, ya es una pizquita de bicarbonato al día. O sea, media cucharadita cafetera. Qué interesante. Pues ahí tienen el dato y el tip. Te comparto llamadas de la gente sin Marilena Martínez. El programa está muy bueno. Quiere hacer una aportación. Ella comparte que el frijol de soya trae todos los nutrimentos necesarios. Aparte es barato y por desconocimiento las personas no lo consumen. En otros países sí, sería bueno incluirlo en la alimentación. El frijol de soya. Es transgénico. La mayoría. O sea, a esta época, o sea, sí hubo un tiempo en que la soya fue un alimento como maravilloso y era como la alternativa a quienes querían empezar a dejar de comer la carne. Pero ya casi todos los cultivos en el mundo de soya son transgénicos. A menos que lo consiguieras orgánico. Sí, 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 es muy bueno y sirve para hacerle echada también. Hay un supermercado que donde su eslogan es, en ese lugar cuesta menos, no puedo decir el nombre del súper, pero tiene una zona gourmet, este supermercado que es como naranja, es muy conocido en la ciudad y ahí encuentras el frijol de soya orgánico. Y no es caro, pero sí coincido totalmente contigo, el 99% del maíz y de la soya que se consume, por lo menos en México, es totalmente transgénico. Noemí te pregunta, ¿qué se puede tomar en lugar de la leche? Uy, múltiples opciones. Lechas, vegetales. De arroz. De arroz, de avena, de almendra, de amaranto, de nuez, de pistache. Una leche rápida que la gente puede hacer en casa sin, como típico. Pues la de avena. Una cucharada. La de avena con almendra. O sea, ponen a remojar media taza de avena, media taza de almendras y al día siguiente la licúan con tres tazas de agua. Claro. Y ya. Su fruta favorita. Cuelan y está hecha su lechada. Está perfecto el tip. Monserrat Cruz, ¿qué alimentos recomiendan para una persona con cardiopatía y taticardia? Pues bajar el ingesto de carnes, cardiopatía, tiene que ver con colesterol. Con colesterol. Lácteos. Lácteos, quesos, carnes, monosacáridos, como la avena. Es muy buena para el colesterol. El arroz, si consumen arroz también que de preferencia sea integral, ¿no? Claro. Es un poquito más duro, pero el arroz refinado blanco que es muy bonito y esponja muy bonito no es exactamente el más saludable. No, de hecho, pues es otro grano refinado, ¿no? Claro. Con esos alimentos que regulan la presión, ¿sí? El jengibre, por supuesto. Ah, qué increíble. El jengibre y el limón. Sí. ¿Un te chay a lo mejor con jengibre fresco rallado? Pues un tónico inmuno. Dos limones licuados enteros con un trozo de jengibre, una cuchara de miel de abeja y media taza de agua. ¿Con cáscara, limón con cáscara? Con cáscara. ¿Y con todo y semilla? Con todo y todo. ¿Cuánto de jengibre, sin? Pues como el equivalente a un cuarto de limón, por ejemplo. Es que yo soy fan del jengibre. Yo lo compro fresco. Ah, pues si te gusta, le puedes poner más. Pero para empezar, o sea, lo que pasa es que sí es un sabor al que no todo el mundo estamos acostumbrados. Sí, es picocito. Es picocito. Entonces, eso es maravilloso. Nunca he probado el jabón, pero el jengibre tiene un sabor, el aroma de jabón. Yo inclusive al agua de papaya le rayo jengibre fresco y lo cuelo para que no queden residuos. Sí. Y es como una papaya picocita. El jengibre tiene, no, además es analgésico, es desinflamatorio. Es antimicótico, antiviral, tónico para los órganos internos, regula la presión, purifica la sangre. Sí, claro. Delena Barro nos pregunta, ¿nos pueden decir de algún bicarbonato que sea el correcto para tomarlo? Pues en mi alacena está, no puedo decir marca, ¿verdad? No, si no regañan. En mi alacena está el del señor con el martillito y el brazo ponchado. Fíjate que no lo ubico, pero lo voy a buscar ahorita. De empaque naranja. ¿Lo compras en supermercado? En el súper. Sí, es un empaque naranja con un señor así ponchado. Con el brazo. Pues ahí tienen el dato, digo, lamentablemente no podemos dar marcas porque no la cobran, pero pues estoy muy seguro que probablemente alguien lo puede encontrar. Juan Pablo Correa, nuestra última llamada antes de irnos a corte, nos felicita por el tema. Mi papá no quiere comer, ¿qué le puedo dar para que se nutra? ¿Hay una marca de unas latitas? No, no. ¿No lo recomiendas? No, 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 no. Sí, yo lo tomo. Para nada, no, 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 no. Yo lo tomo, considero que no es el mejor alimento. Es agua con pintura y químicos, no, para nada. Regresando al corte, platicamos por qué no. Por supuesto. Y regáñame al aire porque yo tomo esas bebiditas. Regresamos con más, 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y nuestra línea WhatsApp, 33, 38, 22, 32, 08. Sigan escuchando Tu Vida en Valencia. Cinco cincuenta de la tarde. Estamos de regreso en el último bloque de Tu Vida en Balance. Y bueno, nos íbamos con el regaño público que nos ha dado sin por consumir estas latitas. Es que nos marcó Juan Pablo, Juan Pablo Correa. Y me suena a Juan Pablo Correa, ¿eh? Como que lo conozco. Nos felicita por el tema. Y bueno, su papá tiene 87 años, no quiere comer y su duda es qué le puede dar para que se nutra. A mí se me hizo fácil decir que le estás latitas cuando hay en supermercados, pero sí nos regaña y nos da la explicación de por qué. Claro, estos suplementos, ¿no? Complementos alimenticios están hechos a base de agua, azúcares simples, colorantes artificiales y saborizantes artificiales. Entonces, básicamente es puro ácido para el organismo. No nutren. Absolutamente. Yo te comentaba que me dan mucha energía porque no los uso diario, pero ocasionalmente por el ajetreo de mi rutina, me es muy fácil desayunar como malteada. Vámonos. O sea, no sustituye el desayuno, pero me sirve como para dar el primer empuje. Pero desconocía como esta parte. Sí, pues es que el azúcar simple hace eso. Te da como un boom de energía. Pero como de 14 horas. Es impresionante. Debe de contener mucha cantidad de azúcar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Guillermina Peralta, ¿podríamos repetir la receta del jengibre para regular la presión, sí? Sí, ahí va. Dos limones enteros, bueno, ya lavados y se puede desinfectar. Un trozo de jengibre, una cuchara de miel de abeja y media taza de agua. Todo eso se licúa muy, muy bien. Luego se cuela y se toma como un shot. Qué rico. Susana García, felicidades por el programa y por su invitada. Comparte que su mamá tiene 83 años y come poco, pero entre comidas come mucho pan. ¿Con qué lo puede sustituir? Híjole, con oleaginosas. Que le ofrezcan nueces, nueces de la India, almendras, avellanas. Sin sodio. Contienen selenio y además contienen omega 3 para proteger el sistema nervioso. Y libres de sal, ¿no? Además, o sea, no se compren. De preferencia, sí. Los cacahuates salados o los pistaches que están como con harinita blanca porque es puro sodio. Adriana Díaz, yo tengo a mi madre que tiene 87 años y come de todo. Diario, su vaso de leche y ella dice que nunca dejará de tomarla. No tiene ninguna enfermedad. Yo tengo 66 años y también gozo de Cabal Salud. ¿Qué opinas respecto a esto? Pues, felicidades. Qué bueno, qué bueno que así sea. Sí, yo también tengo la experiencia de un tío. Mi tío bebió mucho alcohol de manera recreativa. Yo no me atrevería a llamarlo alcohólico, pero bebió mucho alcohol de manera recreativa. Fumó más de 60 años. Consumió toda la carne del mundo y es un hombre de 70. Totalmente sano. Es que hay genéticas. Así se ve. Pero si lo viéramos por dentro, pues, a lo mejor nos contaría otra historia. Sí, a mí me han tocado muchas experiencias de gente que no, o sea, que a lo mejor no consume los mejores alimentos o no tiene los mejores hábitos y gozan de plena salud, aparentemente, ¿no? Además, pues, bueno, también acuérdate que es la actitud, ¿no? O sea, la actitud hacia la vida. Si tú comes sin culpa, si tú comes disfrutándolo, si tú comes, bueno, pues, eso también contribuye. Pero lo que pasa a nivel fisiológico es una cosa cierta, ¿no? O sea, con ciertos alimentos. Alma Morelos, ¿qué opinan de las leches de soya que vienen en sobre o tetrapaca? Pues, lo mismo que de la leche vaca. Es sintético. Generalmente traen azúcares añadidos, que son azúcares simples, emulsificantes, colorantes. Entonces, de preferencia evitarla. Inclusive hay un jugo que las amas de hogar le dan mucho a los niños, sobre todo a los pequeños. Este jugo de soya con sabores, es muy famoso, empieza con letra A. Es un jugo ahí, este, medio adhesioso. Muy socorrido. Y la revista de la Procuraduría Federal del Consumidor, cuando estudió cómo los jugos de soya, se dieron cuenta que este jugo, el más comercial, el que está en todos los supermercados de sabor naranja, mango y manzana, tiene una cantidad de azúcar espantosa y es uno de los peores alimentos que le podemos dar a los niños. Por supuesto. Anónima, felicidades por tu gran invitada. ¿Cuáles son los alimentos recomendados para cuando hay problemas de retina? Es medio complicado. Bueno, pues todos los alimentos que contengan carotenos y betacarotenos. ¿Cómo los vamos a identificar? Por el color. Naranjas, rojos, morados y azules. Zanahorias, zanahoria, betabel, jitomate, berenjenas, los arándanos, las arzamoras. Todos estos alimentos nos ayudan. Claro. Trinidad García Flores, Diario nos escucha. Trini, te mandamos un saludo, nos solicita por el programa y por la excelente invitada. Y las últimas llamaditas, Silvia Villarreal, ¿quieres saber si la avena sube de peso? Felicidades por el programa. Depende de la combinación. Ningún alimento en sí nos sube o nos baja de peso. Tenemos que ver la combinación. No, y además, ¿qué tanta avena estás consumiendo? Si es un carbohidrato, pero es un carbohidrato complejo. O sea, de fácil asimilación, se elimina rápido. No es lo mismo que comerte una barra de chocolate de azúcar, ¿no? Pues claro, pero además también es cuando cuidas la combinación, no tienes que estar preocupado por las cantidades. Porque tu apetito se va regulando. Entonces, ahí sí sería como cuidar muchísimo más la combinación. ¿Cuál sería la más la combinación de avena sin? Pues con algún lácteo, por ejemplo. Pésimo. ¿Avena y leche? Sí. No lo consuman. Leti Osuna, te mandamos un saludo desde Mazatlán, Sinaloa. Nos están escuchando y nos solicitan por el programa. Gracias, Leti, por estar pendiente de la programación. Lorena Sotomayor, bajé mucho de peso. Mis músculos están flácidos. ¿Me recomiendan cavitación? Desconozco la cavitación. Yo también. Yo lo que te recomendaría es que para generar masa muscular, consumas aminoácidos. ¿En dónde están? En el aguacate, en los germinados, en todas las oleaginosas. Una llamada muy interesante, bueno, es mensaje. Anemia muy fuerte, se marea mucho y le quieren hacer transfusión de sangre. Vino aquí una experta que nos habló de wheatgrass, del extracto de pasto de trigo. Es mi mejor recomendación. Cristina Almaraz Fukushima también casi pierde la vida por una anemia, después de una cirugía. Y el extracto de pasto de trigo, que se conoce como wheatgrass, la sacó del daño. ¿Tú qué recomiendas, Sinaloa? Sí, puede ser el wheatgrass, puede ser agua de coco, de forma regular, o sea, como agua de uso durante unos días, claro. Y todo lo verde, o sea, todo lo verde que contiene hierro y calcio, que son necesarios para la asimilación uno del otro. Una pregunta muy amplia, ¿sín? ¿Qué sirve para el cáncer? Pues alcalinizarse. No hay de otra, frutas, verduras, alimentos naturales, nada de chatarro, nada de químico y nada de sintético. Y dejar los alimentos que acidifican, que mencionamos al principio. ¿El bicarbonato causa piedra si alguien tiene problemas en vesícula? Pues si alguien tiene piedras en vesícula, hay que limpiar el hígado y la vesícula. Primero, ¿no? Primero, claro. ¿Crees que pueda tomar con problema de vesícula, leche, de almendras y coco? Híjole, es que es una pregunta bien general, habría que ver como el caso específico. Ya cuando hay un problema especial de salud, sí hay que abordarlo de forma particular. Buena respuesta. Sí, la señora Sonia Guadalupe nos comparte que el grano de café caracolillo es ácido, pero por ejemplo, el café planchuela no es tan ácido y muy rico y recién molido es más sabroso. Gracias por el tip. Gracias por la recomendación. A mí no me encanta, pero ahora le toca, sí. Así es, pues bueno, hay que probarlo. Sí, y las últimas llamaditas. Buenas tardes. A mi abuela le da polvo, de este del que está prohibido, de la latita. Y nos comparte que la está dañando, entonces la quito, es lo ideal. Digo, por sentido común, yo lo tomo por muy de vez en cuando y vaya, no sustituyo el desayuno. Que se lo quiten y sustituirlo por jugos de frutas y verduras, por supuesto, naturales y sin cocinar. Claro, y nuestra última reviscucha nos pregunta, entonces tenemos que dejar de tomar leche, por supuesto. Por supuesto. Pero sustituirla, ¿no? Pues si quieres, realmente no la necesitamos, es como la carne. O sea, no necesitamos sustituirla porque a nivel nutricional no nos aporta nada. No la necesito. Exacto. Oye, Sin, la última, esta sí prometo que es la última llamada porque tenemos que salir del aire. Y dar los teléfonos. Sí, nuestra radio escucha, tiene una hija embarazada de cuatro meses, pero tiene el azúcar muy alta. ¿Qué alimentos le recomiendas? Híjole, pues también que me llame, por favor, porque el caso de embarazo es particular. Sí, sí, sí. Y no podríamos dar consejos así como tan generales. Puede ser irresponsable el aire dar tan general la recomendación, Sin, la hora, tu hora, Sin. Muy bien, pues. ¿Dónde te pueden encontrar? En el 333-815-6797. ¿No lo repites despacito? 333-815-6797. Página de Facebook. Página de Facebook, Trofología México y correo trofologiamexico arroba gmail punto com. Además, debo de anunciarles al aire que SINA está por abrir su clínica de alimentación para gente con cáncer en oncología. O sea que no solamente das aportación, también trabajas con sectores vulnerables en enfermedades crónico-degenerativas. Así es, ya está el proyecto ahí pensado y bueno, pues ya les estaremos avisando. Listo, felicidades, sí. Les agradezco mucho su compañía. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Claudia Arias es nuestra productora. Agradecemos mucho también el trabajo de Arturo Cervantes, quien se encuentra en controles de Nati, quien atiende sus llamadas y también nos asiste como auxiliar de producción. Los esperamos el día de mañana en punto de las 5, 4 de la tarde. Mañana hablaremos de la chía. Me toca a mí hablarles de la chía. Tips, recetas, la manera de incorporarla en la dieta y muchas gracias por seguir. Nos escuchamos hasta el día de mañana. Gracias, Alex. Gracias.